Pues nosotros los entrenadores, más allá de que nos preocupemos, como los eventos, nos ocupamos del trabajo y los resultados al final de la semana. Entonces, hemos dado resultados y tenemos que seguir los datos. Y por Política Internacional Pumas, pues también nos sirve para eso. También sabemos, y esto está claro, que hay que formar ganándonos. Es decir, nos sirve para las dos cosas. Buscaremos ganar, pero también formar. Pero ganando. ¿Me explico? Vamos. Esa es la idea. Como Pumas lo he hecho siempre. Pero también a nuestros platóconos sirve para evaluar a los jugadores chavos, los jóvenes. Y esta oportunidad era muy buena porque Atlas puso un equipo muy competitivo, muy cercano al equipo que jugó la liga. Van dos partidos. Nos faltó meter el gol en el partido de la liga. Yo también, por supuesto. Pero en el partido de la liga quedamos cinco ocasiones de gol, seis ocasiones de golcadas. Y estoy seguro que, a pesar de las pequeñas, de la corta pretemporada que estuvimos, de diez días, los jugadores van a poner en su forma futbolística en la brevedad posible. Un grupo que estaba ahí cantando. Es una alegría inmensa, pero también hay muchísima gente en diferentes partes de México que hoy está muy contenta. Y nos da esa alegría porque en ese sentido se sufre mucho y muchas veces una derrota. Es disfrutar con tranquilidad y saber que el próximo partido que jugar con América, un grande no solamente de México, es un grande de todo lo que es América, de todo lo que es el mundo, diría, porque son los grandes que recorren mucha historia y que tienen mucha historia. Es decir, jugarlo contra ellos, para mí es un placer, es una bendición muy grande disfrutar. Y disfrutaremos al máximo ese partido. Hay que disfrutarlo porque no todos los días jugo contra América, no todos los días jugo contra esos jugadores. Y yo creo que nosotros, a nivel del canter, con todos los niveles, la sencillez que tenemos, tenemos que manifestarnos. Y ese disfrute que tiene que ser el juego, que triunfa el juego en sí, y después el resultado ya veremos lo que pasa. ¡Gracias!